Arranca las competidoras de la penúltima de la tarde en Golden Gate Field, retrasan la partida Plum Wild, se quedan a última colocación, salta rápidamente de Foon Beggins a tratar de tomar la punta y lo consigue, ataca por el centro la yegua Shisa Factor, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta meterse en la pelea por el centro Miss Megan, hace lo propio por la parte interna Trina junto a Chocolate Space, luego viene apareciendo por fuera Promote, más atrás intenta meterse por el centro de la pista Gotham Desiree junto al 5. Queen Lane, mientras que la yegua Plum Wild está en los últimos puestos, 22-13, el parcial para los primeros 400 metros de Foon Beggins con Kevin Krieger está adelante, ventaja de cuerpo y medio, en el segundo lugar lo vienen peleando cuatro yeguas, por el centro aparece Trina, junto a ella aparece Miss Megan, luego intenta meterse en Chocolate Space por la parte central de la cancha, hace lo propio, la número 4 cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, de Foon Beggins crecida en punta, ventaja de dos cuerpos, la persigue Trina en el segundo, en el tercero intenta abrirse paso, la número 6 Plum Wild que trata de meterse en la pelea, pero está crecida de Foon Beggins, la pupila de Jesús Ramos con Kevin Krieger, atropella Plum Wild y por dentro el 7, Gotham Desiree, Gotham Desiree, Mensa la liquidó el 7, segundo, segundo de Foon Beggins, tercero Plum Wild, cuarto para la yeguas Miss Megan.